Ya conocemos los conceptos fundamentales de Linux, las distribuciones de Linux, cómo se conforman, cuál es su arquitectura básica, ha llegado la hora de probar nuestra primera distribución de Linux. Para ello tenemos diferentes alternativas. Hay varias formas de utilizar un sistema operativo Linux. Una es cargándolo directamente desde un LiveCD o un LiveUSB, otra es montando una máquina virtual mediante alguna tecnología de virtualización que nos permita probar el sistema operativo Linux dentro de nuestro sistema operativo actual, y otra es instalarlo directamente en nuestro ordenador, en nuestro disco rígido, en alguna partición que hayamos dejado exprofeso. En esta oportunidad, la opción que nos produce menos riesgos es la de cargar directamente la distribución a través de un LiveCD o un LiveUSB. Esto no modifica ningún archivo del disco, no nos va a modificar la instalación que ya tenemos de nuestro sistema operativo, no vamos a tener pérdida de datos, y podemos probar todas las distribuciones que nosotros quisiéramos a través de este medio que es de por sí mucho más cómodo. Para ello necesitamos algunos conceptos previos. Las distribuciones de Linux se distribuyen, valga la redundancia, a través de CDs o DVDs que muchas distribuciones pueden brindarnos directamente en soporte físico, o podemos descargar la imagen ISO de instalación y uso del sistema operativo desde Internet, generalmente desde el sitio oficial o algún repositorio de la distribución. Una vez que descargamos esa imagen ISO, podemos quemarla, podemos grabarla en un dispositivo extraíble como un CD, un DVD o incluso una memoria flash USB. Una vez que hemos quemado, que ya tenemos el sistema operativo en nuestro dispositivo físico, podemos directamente arrancar la máquina utilizando esta memoria, este CD o este DVD para poder cargar directamente el sistema operativo, ya sea para probarlo o para instalarlo. Vamos a utilizar la opción de LiveCD o LiveUSB de la mayor parte de las distribuciones en la actualidad. Es la forma más simple de probar un Linux sin correr demasiados riesgos. Muchas veces se utiliza este tipo de LiveCDs y LiveUSBs para hacer análisis y diagnósticos de los ordenadores de los sistemas actuales. Si ya disponemos del CD o DVD de la distribución de Linux que queremos probar, podemos directamente colocarlo en la lectora de CDs y si no, podemos descargar la ISO del CD o DVD de la distribución que nos interese y quemarla o grabarla en el CD o quemarla también en un dispositivo extraíble USB o una memoria flash. Una vez que nosotros colocamos el CD en el ordenador, que sería nuestro primer paso para poder arrancar esta distribución de prueba, reiniciamos el equipo y en las opciones de arranque del equipo tenemos que seleccionar que arranque desde un medio extraíble. Muchos ordenadores de la actualidad ya arrancan directamente desde el medio extraíble, depende de las configuraciones de la BIOS que estemos utilizando. Otras veces necesitaremos presionar la tecla F9, la tecla F12 o incluso suprimir para acceder al setup de la computadora, a la configuración de la BIOS o el sistema de arranque y seleccionar que arranque desde un dispositivo extraíble como la lectora de CDs o de DVDs o un dispositivo extraíble como la memoria flash o un volumen extraíble de USB. Cuando nosotros probamos, en este caso particular, nuestra primera distribución Xubuntu, una variante de la distribución Xubuntu, bastante simple para usuarios nobeles y con un entorno de gráfica muy simple y muy fácil de trabajar y además muy ligero que nos permite correrlo prácticamente en cualquier ordenador, sin necesidad de tener demasiados recursos de hardware. Al iniciar, el sistema operativo a través de este LiveCD o LiveUSB nos va a dar la opción en general de seleccionar un idioma y luego de instalar el sistema o de probarlo directamente. Si damos clic en la opción de probarlo, va a arrancar toda la serie de comandos y serie de procesos que hacen que inicie un ordenador en sí, todos los procesos que hacen que arranque la computadora, hasta que nos vamos a encontrar con el escritorio de nuestra primera distribución de Linux, en este caso, de una distribución Xubuntu. El caso particular que tenemos aquí es una distribución Xubuntu que dispone de un entorno gráfico XFCE, es uno de los tantos entornos gráficos que tenemos en Linux. Si no nos gusta este, podemos el día de mañana cambiarlo por otro, podemos cambiar por otra distribución. No debemos quedarnos con la imagen de que esto es Linux. Linux en sí es un sistema operativo que es muy flexible y podemos llegar a cambiar y modificar muchos de sus parámetros. En este caso, ya tenemos una distribución perfectamente funcional. Podemos acceder a procesadores de texto, podemos acceder a navegadores de archivos, navegadores web, tenemos red, tenemos un montón de características propias de un sistema operativo funcional. Vamos a proceder entonces a arrancar nuestra primera distribución de Linux, en este caso, el Xubuntu. Vamos a probarlo. Yo he descargado la imagen de Xubuntu en mi disco, lo he quemado en mi pendrive USB, lo conecté, y ahora arranco mi computadora directamente desde el pendrive USB para que podamos ver cómo arranca una distribución de Linux en este modo. Ahí está arrancando la computadora. Puede demorar un poco más que un sistema operativo instalado en el disco. En este caso, está corriendo del USB, podría estar corriendo de un DVD o de un CD, lo cual hará que sea un poco más lento aún la carga del sistema, pero, para fines prácticos, nos sirve perfectamente para probar la distribución sin correr riesgos ni perder información del sistema operativo real que estemos nosotros utilizando en nuestra computadora. Aquí tenemos la pantalla principal de bienvenida de esta distribución Live USB. En este caso, un Xubuntu, vamos a seleccionar el idioma, y tenemos dos opciones. Podemos probar la distribución sin modificar nada en el disco, o podemos instalar la distribución directamente en nuestro disco. Como recomendación, por el momento vamos a probar la distribución. Para instalarlo necesitamos algunos conceptos adicionales, saber cómo particionar un disco rígido de una computadora para evitar perder información, por supuesto, hacer backup de los datos que nos puedan llegar a ser útiles y que no queremos que se pierdan en el caso de cualquier error. Vamos a probar directamente la distribución. Aquí no corremos ningún tipo de riesgos de pérdida de información ni nada por el estilo. Vamos a dar clic en el icono. Está arrancando la distribución Live en este momento. Está arrancando el sistema operativo. Esto es muy útil porque nos permite, por un lado, probar distribuciones. Podemos probar todas las distribuciones Live que nosotros quisiéramos. Simplemente las descargamos, las que vamos en los pendrives USBs o en CDs o DVDs, y las iniciamos de esta misma forma. Por otro lado, también nos sirve para poder testear y hacer diagnósticos de sistemas operativos ya instalados, Windows, Linux, testeos de discos, chequeos de integridad de archivos en los discos rígidos y demás, como herramienta para llevar a cabo el mantenimiento de una computadora. Aquí tenemos nuestra distribución de Linux, perfectamente funcional. Tenemos el menú superior. Aquí podemos acceder a casi todas las aplicaciones que se encuentran instaladas en esta distribución. Muchas de las aplicaciones ya vienen con casi cualquier distribución de Linux. En este caso, el procesador de texto LibreOffice. Tenemos planillas de cálculo. Tenemos emuladoras de terminal. Calculadoras, juegos. Recordemos que es una distribución de Linux. Por lo tanto, ya trae todo un paquete, una serie de paquetes de software instalados en la distribución con algún fin específico. En este caso, una distribución simple, ligera, liviana, por ordenadores que no tienen demasiados recursos de hardware. Y, en este caso, orientada al usuario final, al usuario noble, con lo cual hace que la distribución en sí sea bastante simple a la hora de trabajarla. Estas distribuciones, LiveCDs, en general, también traen un icono que nos permite a nosotros instalarla en el disco rígido. Lo mismo de recién. En este caso, si nosotros queremos instalarla, necesitamos hacer algún tipo de particionados. Al dar doble clic, vamos a ir adentrándonos en todos los pasos necesarios para poder instalar la distribución en el disco rígido. No vamos a hacerlo en este momento, vamos a hacerlo luego, cuando ya tengamos estos conceptos más claros y no corramos riesgos de pérdidas de información ni pérdidas de datos, ya que sabemos que los datos, en general, son irrecuperables en este tipo de instalaciones. Podemos, entonces, probar la distribución. Es una de las formas más simples que tenemos para probar Linux, así que los invito a que descarguen las ISOs de Ubuntu, de Xubuntu, Lubuntu, Debian, las distribuciones que ustedes quieran, que soporten LiveCDs, las prueben y nos pongamos a jugar con Linux. Es una de las principales formas que tenemos de aprender a manejar este sistema operativo, siempre jugando con lo que estamos instalando y un poco de curiosidad a la hora de tratar de aprender todos los nuevos conceptos que nos van apareciendo ante los ojos. Gracias por ver el video.